Amigos, hoy vamos a estar jugando a Roblox Así que hoy ya ven que estoy como en un lugar muy como muy feliz Porque ven como algo aquí que tenemos que abrir con una llave Bueno amigos, ustedes no saben a dónde está la llave Si ustedes tienen como unos de estos Pero más normal Que tengan como unas cosas que piquen Ustedes pueden llegar adentro de esta cosa Pero te tienes que hacer bebé para eso Si tienes una más buena Así puedes agarrar la cosa Pero ya ven que por los sellitos Eso yo no sé cómo agarrarlo Y me están preguntando Sofía, ¿a dónde está esa llave? Amigos, esa llave está aquí Justo aquí Pero también vi un video Que es donde agarramos las cosas de los pets Que están aquí Que había agua Estas Estaba ahí una agua Y ahí podías hacer algo que ya no me recuerdo Y ahí estaba la llave Ahí ponía una llave para ir para allá Y abrir eso y vamos a ver si Si es verdad Estaba justo a donde estaba Como por allá Por donde está el campamento Tengo algo Estaba aquí Estaba aquí Aquí estaba esta cosa Yo Me fui al agua Y aquí ponía como algo Y luego yo fui para allá Y luego vi como una casa muy grande Era La que está como por allá Esta La de como de De pirata Como un barco de pirata Y ahí Hay una llave Amigos Hay una llave O sea Hay una llave Pero En realidad No Hay una llave Ahora Y están cambiando Muchas de las cosas O sea Nos están cambiando Hay que ver cuántos hay amigos A ver Lo podemos comprar Pero no me Un ganador amigos No hay que comprarlo Ven el dinero que tengo amigos Es que no hay que gastarnos ese dinero Amigos Yo me acordé que aquí estaba esta cosa Espérame Espérame Amigos La llave La llave La llave Amigos Eso está Absolutamente bien Estamos en el lugar Que ocupamos A ir Y lo estamos O sea Aquí está La mega llave O sea Hay que agarrarla amigos Tenemos que tratar Es que Me doy una Absolutamente Idea Tan bonita A ver Un pet Que tengo Algo comprado Esto Y vean con cuidado Por una llave Esto amigos Esto 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 era algo Estamos encontrando Como cosas Me extrañas Amigos Tienen que llegar Hasta El Hasta el fin del mundo Esto es un fin del mundo Luego Llegó Una cosa Amigos Aquí se vea Que estamos Justamente Cerca de la llave Pero En realidad La llave No está aquí Yo vi Que una Una niña Que yo veo En mi iPad Pro Una muchacha Que Ella estaba aquí Pero ya estaba En agua Esta cosa No estaba Con estas cosas No estaba Lo cambiaron Y Eso Fue Increíble O sea Yo Me Como Wow Así Ahí Está La llave Y dije Como Que La llave Y les quería Decir A ustedes Y les dije Como Voy a hacer Un video De eso Para que Ustedes Sepan Pero No Podemos Encontrar Nada En mi nuevo Alfi Me encanta Así es que Hay que ver Cómo Los podemos Saber Con esto Solamente Hay con Tres ideas No Con dos ideas Busca Entrar A esa cosa Amigos 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 Oh My God Amigos 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 Oh My God Dijo Ups Sorry Ups Perdón A ver A lo mejor Eso A ver Amigos Hay que tratar De hacerlo Bueno Les dije Que pueden Hacer Todas opciones Tienen Pueden Agarrar Amigos Lo tengo Lo tengo Amigos Lo tengo Hay que ser Los pequeños Hay que ser Los pequeños Amigos Hay que ser Los muy Pequeños Yo Dije No lo voy A tener Y lo tenía Amigos A ver Aquí Ay 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 A ver Así Funcionó Más Para que Ustedes Vean Y Si Si Se quieren Como Ir Aquí Pues Solamente Le pican Aquí Le pican A este Voy a Hacer Este Algo así No Vivo Game Bueno Amigos Se me hace Que con esto No va a funcionar Solamente Lo vamos a hacer Con Vamos a tratar Con Este No Este Los voy a ayudar Amigos Este 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 va a ser Perfecto Amigos Este va a ser Perfecto A ver Ahí está Amigos De verdad Hay que Lograrlo Yo sé Que no ven Nada Pero es Que estoy Aquí Para ver Si lo Logramos Amigos De verdad Con mucha Fuerza Háganlo Por favor Hay que llegar A muchos Suscriptores Están Un poquito Muy Muy No No mal Pero están Como Un poquititititititititititititititititititititititititititititititititititititin mal, porque ustedes deben de llegar hasta 10 suscriptores, ¿verdad? No se lo ven conmigo, no les estoy diciendo como muy enojada, no, 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 sí estoy feliz con ustedes, porque me hicieron muchos suscriptores, pero solamente alguien se tiene que suscribir. Bueno amigos, aquí es el video, dice, I wonder what's behind this, se vea que no sé qué hay aquí, así es que no se vio nada amigos, así es que nunca lo podemos agarrar amigos, lo tenemos que agarrar, o si no, esto no, se va a quedar sin nada amigos, de verdad, y se va a quedar sin nada, si no lo logramos, si es verdad, nunca lo vamos a agarrar, hasta que cambie esta cosa, nunca lo vamos a agarrar, así es que amigos, yo no voy a hacer videos sin esta cosa, si no la agarramos, yo ya no voy a hacer videos para siempre, así es que ayúdame mucho, así es que este video, yo sé que lo enseñé como, pero todavía no lo va a terminar, vamos a hacer unas cosas más para que este video no sea como tan corto, y hoy vamos a mostrar algo, hoy vamos a mostrar esta cosa, a ver, se me hace que todos quieran hacer un trick conmigo, miren, miren, ya quiere, tiene fly, tiene fly amigos, tiene fly, hay que agarrarlo, hay que agarrarlo amigos, de verdad hay que agarrarlo, yo se meterle como cosas hacia la gente, un grato, yo tengo eso, yo tengo eso, quiero tener otra, quiero tener otra, estaba jugando con mi στito, yo tengo yo, la pala, ahora estás acá, yo tengo la pala de菜, este y luego voy a aceptar una funciona, y ya se va, entonces, esto viene a ver, están en防gаз, amigos que bueno así es que ahora vamos a estar enseñando a estas dos mil legendarias y me puso hey pero ya me voy ya no me encuentro en este juego y así por qué me dejó amigos de verdad cuando quieran robar algo tienen que estar en su familia para agarrarlo y hace noche así miren eso miren eso eso fue lo que escucharon fue como la casa del baño pero yo sé lejos estoy muy muy estoy en otro cuarto que aquí que no haya ruido porque si no bueno amigos se me hace que ya se va a acabar este vídeo ya me estoy cansando con las manos ya me está enojando amigos adivinen qué si ustedes quieren tener mucha diversión si ustedes quieren tener mucha diversión agarren esta cosa y se hagan así y se vayan y tocan el beso y esto bueno amigos es que espérenme un poquito es que voy a ir al baño muy rápido a ver si me esperan un poquito amigos de verdad o sea rápido ya Gracias. Bueno, amigos, ya terminé. Oh, amigos, de verdad. No mucha gente. Está en mi familia. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Yay! Lo agarramos, amigos. ¡Hasta tiene lentes! ¡Es bonito! Amigos, de verdad, cuando estén en su familia, si ven a alguien con león, pregúntales si pueden hacer su familia. Le ponen aquí, le pican la familia. Y así. Bueno, cuando estén en familia, les voy a enseñar algo. Bueno. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Ya se diga. Amigos, se ve muy curado que tengo como dos pets. ¡Y mi nesca! ¡Mirá, si el nesca! Él no me puede seguir porque si no, si pongo drop pet, tirar al perro. No, es que no lo quiero. Te quiero mucho, pero vamos. ¡Oh, my God! ¡Perdóname mucho! ¡Oh! Lo tiré al agua, amigos. ¡Oh! ¡Pobre! ¡Oh! ¡Ay, tú estás enfermo! Sí, huele feo. Mentira. Huele muy bien esta cosa. Mi mejor deseo es este. ¡Oh! Me lo quitó. Ya lo estaba llevando al doctor. ¡Qué mala es! Solamente me lo quitó porque solamente quería estar en su familia y agarrarlo. ¡Ay, no! Está bien fea. ¡No! Amigos, de verdad, cuando tenga mucho dinero, yo tengo 770, se pueden comprar con muchos carros que son como muy legendarios. Pero sí, eso, eso lo pueden hacer muchos días, o sea, si tienen mucho dinero. Si no, un día yo llegué hasta, ay, hasta mucho dinero y me como bien me sorprendí. ¡Wow! Solamente me caben como bien poquitas cosas. Y no, 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 no. ¡Me caben dos! ¡No son mayas, no, no son los dos! A ver, amigos. Hay que ir a las tiendas. Bueno, amigos, de verdad, este video vamos a hacer una cosa. Vamos a vestirnos pobres. Van a hablar de esto. Nada de nada. Y luego agarran con un feo cabello. Y pongan, I'm poor. Bueno, pues, amigos, ya estamos aquí. Hay que quemar los bebés para que mal los adopten. ¡Oh, amigos! Miren. Vamos a hacer esto. Me estoy cansando mucho. Vamos. Ay, no. Ay, no, ya no hay como casi gente porque ya es como muy noche. Me voy a poner ayuda. Ya puse ayuda. Ay, no hay como... Me dio algo muy bonito. No sé que sí puedo hacer mi mamá. Ay, no sirve tanto. Ay, ay, no hay como... Bueno, pues, amigos, no ha afectado como tanto esto. Así es que está bien. A ver, amigos. Voy a hacer algo aquí. Aquí está esta palabra. ¿Qué? Yo no me salí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estoy escribiendo? Y ya me quedo en otro chico. ¿Qué? ¿Una abeja? No me hace tanta gracia. Pero también puedo regalar esto. No pasa nada. ¿Qué se quiere? A mí me hace que ponernos otro nombre. ¿Otro nombre? No sé cuál. A ver. Ya sé. A ver, no. Bueno, mi nombre real es este. Esto. Y de verdad, amigos, ¿eh? Es mi nombre. Es mi nombre, amigos, ¿eh? Es mi nombre. Me lo voy a poner. Me, 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 me. Ok. Me dijo, ok. Open in the hour, we're done. Me gusta esa canción a mí. Qué fea. Es muy bonita, pero se ve de, se ve de más bonita que las cosas. Bueno, amigos, mira, amigos, voy a hacer algo. Miren, vayan a vestirse ahorita mismo y, o sea, espérenme, amigos. Que no, mejor no, eso no. Bueno, amigos, pónganse todos feos. Y así. Luego, tienes que ir a... ¿Qué ves esto? Y esto. A caras. Y luego haces esto. ¡Au! Me arruñé. A ver, ahí va. Uno, dos, tres, cuatro. Tenemos que dar esta. No, no, está muy fea. Uno, dos, tres. O sea, cuando yo diga, para, te tienes que quedar en esta donde te quedó y te la tienes que poner. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Aquí está. No, uno más común, más de acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno triste, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. La misma. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Una muy fea. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Esta, tan bonita Bueno, llega hasta esa No se me ve tanto con dos de noche No me sé de qué trata la otra Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Este, ok Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez No, si es niño, no hay que agarrarlo, amigos Solamente si tú eres niña Me escuchan la voz de niña Así que no se pongan como cabellos así de niños Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Este No se ve tan bonito Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Este Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez No Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez No Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Bueno, me veo como muy bonita Pero al final vamos a hacer como una cara Como más así A ver Oh, amigos, de verdad Ocupan Ay, perdonarme Hay que agarrar tu O sea, mi nombre es Sofía Tienen que agarrar Unos de esos que tenga tu nombre La S Pero ya lo tenía Como la S No, si dice So A ver, So, 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 So Se me hace que vamos a agarrar Esta, aquí dice So Pero al final es la U Pero no Hay que agarrar esta Bueno, o sea, hay que agarrar Como otra cosa Esta cara no me hizo como tan feliz Y era esta Que está muy, 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 muy Muy bonita Así que Amigos, vamos a esperar un poquito No me voy De verdad vamos a esperar Ya, ya, ya Ya es de día Ya es de día De verdad ya es de día Hay más luz No, no se ve No, no se ve Si Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Si ustedes se ponen las de arriba Si esta, no Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Que esta No Uno, dos, tres Si las que ya se han puesto Las que ya se han puesto Pues no las agarren Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Esto Es que si me hacen muy feos A ver, hay que No Uno, dos, tres A ver O sea, hay que Hay que ser solamente con estas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez Es que A veces me Me enoja A ver Vamos a dar una pluma Y a otra Uno Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Me tocó esta Menos se ve bonita Ok Me gusta mucho este outfit Y luego te tienes que poner tu cosa de una aplicación como yo soy QN, soy QN, eso es mi cosa de TikTok, a ver si sirve esta cosa ¿Este? Soy Soy No, no, no me salga Es que son puros hashtag Es que hay que ponerlos Solamente tu nombre ¿Viste todo? Solamente tu nombre, sí Hay que Buscar como más cosas, amigos A ver A ver Esto se sabe a chilo ¿No? No Pero como algo más bonito A ver Vamos a hablar con este Uno, dos, tres Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez No, no, no Esperen No Me voy a quedar Es que tengo muchas Muchos nervios Porque no sé What's A ver, amigos Ya estamos como comentando Así que Bueno Hoy se hable mucho De verdad Así que Gracias Oye Gracias por ver mucho este video Suscríbanse Dale like Comentarios Muchos suscriptores Como dije Y adiós 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 Chao Bye Chao